En horas de la noche de este jueves 7 de diciembre, en víspera del Día de las Velitas, una vivienda ubicada en el barrio Miradores del Lago, en la zona de expansión de la Comuna 7 de Barranca Bermeja, fue consumida por las llamas. Según información suministrada, la manipulación incorrecta de pólvora sería la causa de esta tragedia. Joana Oliveros, líder del sector, relató los angustiosos momentos. A alrededor de las 10 de la noche, unos jóvenes cerca a la casa de ella, al frente, quemando pólvora, pues al parecer una papeleta, la tiraron y digo yo que no tuvo que haberse ido a propósito, porque ¿quién va a hacer eso a propósito? Cae dentro de la casa de ella. No, eso fue, no, eso fue, se empezó a prender la casa, se empezó a prender la casa, cayó adentro, hicimos el colchón, en cuestión de segundos la casa se incendió, ya que ella es de madera, en parte madera, en parte plástico. No, pues, todo se quemó, todo se quemó, todos entramos en pánico, asustados porque las casas, la mayoría de las casas son en lona, en plástico, en madera, eso es un combustible al lado del fuego. Ruth, pues, se quemó toda su casa, sus cosas, cama, televisor, nevera, estufa, su licuadora, su ropa, colchón, todo, absolutamente todo. Pues, en este momento estamos buscando la manera de, de buscar ayuda para Ruth, ¿sí? No, no es el, quizás es una época muy difícil para pasar por calamidades y tener pérdidas, pero sí es la mejor época para poder ayudar y ser solidarios. Entonces, pedirle a las personas que nos puedan colaborar para ayudar a Ruth, quizás con sanas, en buen estado, lo que nos puedan ayudar, tablas, láminas, vamos a necesitar palos para poder ayudar a ella otra vez a reconstruir su casa. El cuerpo de bomberos voluntarios respondió rápidamente a la emergencia, logrando controlar la situación y evitando que las llamas se propagaran a otras viviendas cercanas. Aunque se registraron daños materiales, afortunadamente no se reportaron heridos ni pérdidas humanas.